Objetivos listos muchachos, ¡empecemos! ¡Bravo 6! ¡Por el patio trasero! ¡Bravo 6! ¡Aquí Alfa 2! ¡Voy a entrar al cañón oeste! ¡Entendido 2! ¡Adelante! ¡Bravo 6! ¡Voy a entrar! ¡Pondré la tetera! ¡Silencio! Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista. Realizarán operaciones en Oriente tras los ataques. Confía en el lobo. Pero esta operación fracasó, así que ahora qué? ¡Sus hermanos caídos se aseguraron de ello! ¡Se suponía que iba a haber el doble de muertos! ¡Liquídalos! ¡Y de todos los canales! ¡De eso se trata! ¡Es el Reino Unido! ¿Crees que la gente anda por ahí pensando que va a volar en pedazos? Pues ahora sí. Ahora todos saben que es Alcantara. Combinemos los ataques con los demás. París, Moscú, Munich. Y los Yankees. Pronto. Oye, ¿dónde está este? ¿Qué? ¿Qué carajo está haciendo allá? ¡Están aquí! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Asegurado! Alfa 3, voy a entrar por la puerta principal. Bravo 6, vamos al primer piso. Blanco detrás de la puerta. Objetivo abatido. Bravo 6, vamos al primer piso. Bravo 6, vamos al primer piso. لame un poco. Bravo 6, vamos al primer piso. Bravo 7, vamos al primer piso. ¡Bard, no! ¡Bard, no! ¡Bard, no! ¡Bard, no! Dos blancos abatidos. Recibido. Asegurate de despejar este piso. Primer piso asegurado Conmigo Bravo 6, vamos hacia el segundo piso Detrás de la puerta 3-1, aquí arriba, ahora Recibido, voy Cuidado, granada Despeja la habitación Piso asegurado Todos a las escaleras Aguanta Tenemos que seguir avanzando, sargento Bravo 6, voy a tomar el tercer piso Cuidado Vamos arriba, ahora No, no, mi bebé No te muevas ¡Túrmese! ¡Córdenes en mí! ¡Ahora! 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 ¡Cuidado! ¡Asegurado! ¡Ultimo piso! ¡Adelante! ¡Falta un piso, sargento! ¡Ah! ¡Cerrada! Yo me encargo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Captúrenlos con vida! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡No disparen, por favor! ¡Iban a matar! ¡No te muevas! ¡Los cerraron aquí! ¡Acábala! ¡Despejado! Atención, edificio asegurado. Comienza en el barrido. Recibido, jefe. Entendido. Registre el lugar. A ver qué encuentras. ¡Ah, carajo! Buscaba un puto detonador. Menos mal que la eliminamos. ¿Hicimos lo correcto, señor? ¿Hicimos lo correcto, señor? ¿Puedes apostar? Tenemos la ubicación del lobo. El ático de la casa de la casa de Alcatala era una mina de oro. Parece que encontramos al lobo. Las comunicaciones se rastrearon hasta el hospital de Ramazan, Utsikistán, donde se cree que está oculto el líder de Alcatala. Las fuerzas de Farrah buscarán actividad terrorista en el hospital, mientras una fuerza terrestre de Marín se moviliza hacia el complejo. Echo 3-1 capturará al lobo para interrogarlo sobre el gas ruso robado. Echo 3-1 capturará al lobo para interrogarlo sobre el fuego. Es mi mejor francotirador. Confía en él y en mis soldados. Los marines quieren su venganza. Ellos dirigen este. Te dije que te ayudaríamos. Y cumplirás tu palabra. No lo hago por cumplir mi palabra. A los invasores de mi país no les importa la vida humana. El gas mata todo, hasta la comida de los jardines. Al usar estas tácticas, eres mi enemigo. ¿Sin excepciones? Cero. Alcatala le dio a mi pueblo mala fama. Y estamos pagando por sus crímenes. Quiero que castiguen al lobo. Te aseguro que estarás en la embajada para la entrega, Price. ¿Y tú? ¿A dónde irás cuando esto acabe? ¿A dónde me envíen? ¿Puedes elegir? No exactamente. Descansa. Mañana es un gran día. ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer. Yo cubriré esta esquina. El hospital está al final del camino. A medio kilómetro. Iré atrás con los marines. Echo 3-1. ¿Sergento Griggs? El mismo. Dime, Alex. No lugareños aquí. No es mi decisión. ¿Eres Karim? Pues, muchas gracias. Buena suerte. Vamos, Alex. ¡Dimon 2! ¡Es hora de armar ríos! Verán que aquí hay muchos objetivos. Cuidado con las ventanas. Aquí los buenos tienen pinta de malos. Es una mierda. Sigue al blindado y no te alejes. Viper 3-5. Viper, ¿cuál es tu posición? Viper se dirige al norte al punto de control, Omaha. 1-2. Recibido. Reúnanse en la intersección en un minuto. Entendido. ¡Detrás de ti! ¡Todo despejado! ¡Deprisa, Alex! ¡Más cabezas, tomen eso! ¡Eso es! ¡Puídese la pasión a hacer! No hay trampas en el encontro. Minas 3-1. ¿Puedes desarmarla? Ya voy. ¡Hemos despejado! ¡Nimon! ¡Tu cinta cortada! ¡Vance! Sigue al blindado y no te alejes. ¡Aquí, vance! ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Andando! ¡Mierda! ¡Cumbre herido! ¡Van tu mierda! ¡Atrallador a las 12! ¡De mi piso azul! ¡Segundo piso! ¡Lancen humo un franquén! ¡Por arriba! ¡Van tu manada de humo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Sigue al batallero! ¡Dependido! ¡Mierda! 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 ¡Una! ¡Entendido! ¡Mira! ¡Mira la policía! ¡Está muy lejos 3-1! ¡Centicia! ¡Está muy lloso! ¡Mira! ¡Veo uno a 30 metros! ¡Entendido! ¡Los veo! ¡Mira! ¡Están encargando armas! ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Hay que serenilla! ¡Despejado! Recibido. Todos los equipos, reúnanse con el convoy. Nos agrupamos en el hospital para encontrar al famoso Lomo. ¡Gracias! Team 12 a Red Camera 7. Nos disparan tropas que defienden la entrada sur del hospital. Solicito contención inmediata. ¡Cambio! Necesito Team 12. ¡No me pude ver la posición! Blanco adquirido. Prepárese para peligros cercanos. ¡Suscríbete! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Enemigo en la sala! ¡Los veo! ¡Veo uno! ¡Doroeste! ¡Los veo! ¡Una! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Sigue avanzando! ¡Las unidades! ¡Aquí lo de! Todas las unidades, vestíbulo seguro ¡Los veo en la ciudad! ¡Timon, siguen de casa! ¡Capturemos al hijo de puta, Gris! ¡Siempre que seas con vida, 3-1-1! ¡Entendido! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Nos vemos! Gracias.